La respuesta del organismo ante cualquier situación que considera que no la puede manejar adecuadamente es la respuesta de estrés. Cuando hay demasiado trabajo, las personas consideran que no les alcanza el tiempo, que no les alcanza el conocimiento o que le están pidiendo más de la cuenta, eso genera la reacción orgánica llamada estrés. Cuando el organismo entra en una situación de alerta, que es lo que llamamos estrés, se genera una reacción del hipotálamo. El hipotálamo produce gran cantidad de cortisol y gran cantidad de adrenalina. La adrenalina aumenta el riesgo cardíaco y aumenta la tensión arterial. Eso en situaciones, entre comillas, normales nos puede salvar la vida. O sea, si hay un terremoto, nosotros podemos salir corriendo porque el organismo se prepara para eso. Cuando se genera demasiado cortisol, se aumenta el azúcar en la sangre, hay pérdida de memoria, pérdida de aprendizaje, o sea, se ven afectadas muchas cosas que si es constante, pues obviamente va dañando el organismo. ¿Qué es la hipertensión arterial? Hipertensión arterial es la primera, o sea, una de las cosas que más genera, o sea, que más se ve en el medio, en el mundo, es la hipertensión. Entonces uno ve pacientes hipertensos de 20 años, 25 años, 30 años, que son personas muy jóvenes para ser hipertensas. Y eso es porque permanentemente están en un estado de alerta, que es lo que genera, o sea, que es lo que hace el estrés, el llamado estrés. Entonces problemas cardíacos, infartos, hay gente que tiene infartos muy, muy joven, o sea, a los 30 años, 40 años están teniendo infarto. Y eso es secundario al, porque el estrés no solamente es laboral, sino vivimos en un mundo muy estresante, muy agresivo. Entonces permanentemente estamos generando eso, la diabetes tipo 1, o sea, diabetes, obesidad, la infertilidad también está relacionada con el estrés. Entonces hay muchas enfermedades que se van, y va siendo un círculo vicioso, depresión, pérdida de sueño, el acné, hay cosas que son muy chiquitas y que en teoría no podrían hacer daño, pero a través del tiempo van dañando el organismo, porque el organismo está generando unas enzimas que son específicas para cuando uno está en alerta. Pero si está permanente uno, permanentemente presentando esto, pues se va dañando el organismo. O sea, por ejemplo, si yo tengo un gasto cardíaco diario, como si yo estuviese trotando todo el día, pues cuando tenga 60 o 50 años, mi corazón se va a ver afectado. O sea, nos exige tanto el medio, no solamente el laboral, sino todo que vivimos estresados, o en alerta, que sería realmente lo adecuado a mi criterio. No hay mucho que hacer, o sea, no es que uno diga, ay, de hoy en adelante. Lo que uno debe hacer es creer en uno, creer en lo que uno hace, en lo que uno sabe, en lo que uno puede hacer. Ser muy honesto con uno mismo, de decir, yo definitivamente no puedo, o me cuesta mucho trabajo hacer tal cosa y me la están pidiendo. Entonces, si yo soy honesta con eso, yo eventualmente podría decir, venga, de pronto delegar a otras personas. Si no es posible, entonces decir, me toca entrenarme un poquito más, porque definitivamente, por lo menos laboralmente, lo único que le quita o disminuye. Parte del estrés es creer, o sea, creer que yo lo puedo hacer. Y ya, no pasa nada. No asumir cosas que no puedo, que eso lo hacemos mucho. Porque entonces a todo el mundo le, que usted asuma esto, y asuma esto, y asuma eso, y las personas lo van recibiendo, lo van recibiendo. Y cuando se dan cuenta, no tienen un minuto, no lo pueden hacer todo, porque no todos tenemos las mismas habilidades. Y nos damos de que sí podemos, y resulta que eso genera estrés, o sensación, o la parte de alerta. Eso es una de las cosas. La segunda, que es muy importante, diariamente disfrutar de las cosas positivas que nos da el día a día. Disfruten el café, pero realmente disfrutarlo. Si yo me tomo un tinto, entonces, o un café con leche, disfrutarlo. Me voy a tomar este café y ya me toca irme y ya voy a hacer, porque me estoy tomando el estrés. Si yo estoy hablando con una persona agradable, pues disfrútenlo conscientemente. Si yo me estoy bañando con agua caliente, disfrutar de bañarme con agua caliente. Porque todas esas sensaciones positivas también generan ciertas hormonas cerebralmente que hace que el organismo esté equilibrado. O sea, yo no puedo evitar, por ejemplo, que yo me levanto, estoy con tiempo, me echo un buen baño, lo disfruto conscientemente, conscientemente huelo el champú para que el aroma, solamente el aroma ya cambie mi parte cerebral, me siento, me tomo un buen desayuno, yo salgo tranquila y encuentro el trancón. Y yo ya sé que entonces el trancón, porque nunca hay trancón y ese día sí hay trancón. Yo no puedo evitar eso, pero sí puedo hacer que mi cuerpo se compense. Entonces, si estoy en el trancón, conscientemente cambiar, yo conscientemente cambiar mi percepción del medio. Eso es una cosa que funciona. Entonces, listo, me tomo otra trancón, pues, pondré la canción que me gusta, si voy en mi carro, si voy en el bus, pues, de alguna manera uno se distrae, voy a ver las casas, pero de una manera consciente, cambiar inmediatamente el pensamiento. Eso es lo único que realmente funciona. Porque hay muchas cosas que le dicen a uno que parece, estires, y dice, sí, eso puede servir. Pero mientras yo no cambie, mi manera de percibir el mundo no, no me va a cambiar. No, así sea con bajo nivel de trabajo, no me va a cambiar. Si yo estoy permanentemente en el mundo, todo el mundo, además todo el mundo dice, no, estresada. No, estoy estresadísima. No, no estoy estresadísima, es que tengo mucho trabajo. No, es que no. Si yo me meto en ese mundo, no voy a salir. Y de ahí empiezan todas unas enfermedades que la gente dice, pero yo ya no soy hipertenso. O yo, ¿por qué tengo tantos dolores de cabeza? El dolor de cabeza se genera cuando el freno cardíaco se aumenta, cuando se aumenta la tensión arterial, y cuando eso se mantiene, se genera el dolor de cabeza. Entonces, mientras yo no permanezca en un mundo estresado, donde yo llego estresada, donde manejo a mis hijos estresada, donde todo lo tengo que hacer rapidísimo y todo lo tengo que hacer muy bien, no tengo salida. Realmente no es tanto que es que el jefe tiene que no poner tantas cosas. Sí, no. Yo también puedo decir, venga, yo no soy capaz, o yo no soy buena para cualquier cosa. O sea, lo que me pagan hacer, de pronto no, pongo a otra persona. O verlo desde la manera, bueno, lo voy a aprender y lo voy a hacer.